Hoy veremos el tema de la fiesta de las tabañas y la Torá. ¿Por qué este título? Porque cuando hablamos de fiestas religiosas y sobre todo del pueblo judío, recurrimos a la Torá, que es la base de la religión de ese pueblo. Nosotros sabemos que los cinco primeros libros de la Biblia que conocemos en el mundo occidental forman parte de la Torá. Allí fuimos a buscar información sobre esta fiesta de las cabañas y vimos que no solamente en un libro encontramos datos sobre esa fiesta, en varios. Tenemos información en Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, pero buscamos un pasaje de la Biblia que de alguna manera fuera lo suficientemente clara como para explicarnos el cómo y el porqué de esta fiesta. Aquí tenemos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13, lo siguiente. Hablando Dios con Moisés, ¿verdad? Le dice esto. Durante siete días celebraréis la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huélfano y la viuda que están en tus ciudades. Siete días celebrarás fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor, tu Dios, te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. Ahora analizamos estos versículos. ¿Cuántos días es que hay que hacer la fiesta? Siete días. Muy bien. ¿Qué tipo de fiesta es? La fiesta de los tabernáculos. Bien. Sabemos que tenemos que vivir en tabernáculos, ¿verdad? Esos siete días. Y dice, y te alegrarás en tu fiesta, pero no solamente tú. Y nombra a todos, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, levita y el forastero, el huélfano y la viuda. ¿Qué significa esto? Significa que hay que compartir en esta fiesta. Sabemos bien que un forastero en una ciudad extraña, cuando llega la época de la fiesta, si no tiene con quién participar, se siente muy mal, muy triste. Por lo tanto, si conocen un forastero que está en una tierra que no es la suya, invitarlo a participar de esa fiesta. También nombra en especial lo que Dios siempre hace mucho hincapié, el huérfano y la viuda, que son dos personas muy queridas en el corazón de nuestro padre. Él siempre dice que el huérfano y las viudas son personas con las que hay que tener mucha consideración y mucho respeto. Eso está claro. Ahora, no solamente se hará una fiesta en los tabernáculos, sino que también en otro lugar, porque dice, siete días celebrará fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que escoja el Señor. Aparentemente, en ese momento todavía no se había creado el tabernáculo, que era el templo ambulante que llevaban los hebreos cada vez que se movían del lugar. Después, más adelante, veremos cómo estaba dispuesto y por qué estaba en el lugar que estaba y quiénes estaban a su alrededor. Eso lo veremos más adelante. Pero lo que sí es importante es saber que aquí Dios va a decir más adelante, donde se va a hacer también la fiesta. En otro pasaje, en Levítico, capítulo 23, versículos 42 al 44, dice lo siguiente. Habitaréis en tabernáculos por siete días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas del Señor. Bien, acá nos queda más claro por qué se va a vivir en tabernáculos. ¿Para qué es? Es para recordar cómo vivieron en ese periodo. Salimos de nuestra comodidad, de nuestro confort, y durante una semana vivimos la mayor parte del tiempo en la suca. Suca es el singular de Sukkot. Se llama la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, pero cada persona va a fabricar su propia Sukkot. Hay disposiciones para cómo se tiene que fabricar ese Sukkot. Eso ya lo sabemos. Tiene que ser formada por lo mínimo por tres paredes. No necesariamente tiene que ser totalmente cerrada. Tiene que ser hecha con elementos naturales. Y en el techo se ponen elementos que dejen ver las estrellas en la noche y que durante el día puedan cubrir del sol. Por ejemplo, en estas fotos que tenemos aquí, en la parte superior izquierda, vemos una Sukkot hecha con esterillas. Se puede hacer con esterillas, con tronco de árboles, con maderas, con lonas, con tela simplemente también. Pero siempre teniendo en cuenta que el techo es fundamental de que sea un techo que deje ver el sol de alguna forma y también las estrellas. Por lo tanto, los que ponen techos de palmeras y de otras ramas de árboles hacen huequitos para que se puedan ver las estrellas durante la noche. En la segunda foto que tenemos aquí, vemos una Sukkot con una reunión, porque son días en los que se festeja, se invita personas, se recibe invitaciones y se está reunido con la familia, con los amigos, con los conocidos. En fin, es una fiesta de festejos durante toda la semana. Aquí tenemos en la parte de abajo una Sukkot muy bonita hecha con madera y con lona. Luego en la parte inferior tenemos una Sukkot mucho más importante porque es para más personas y vemos que tiene muchos adornos. Se utiliza mucho en este periodo adornar la Sukkot. Se pone en manifiesto la creatividad de cada familia. Es una fiesta en la que participan todos. Todos tienen que trabajar para crear esa Sukkot. En la parte superior derecha vemos una Sukkot hecha en un balcón. La condición para que sea hecha en un balcón es que no tenga otro balcón encima de ella. Entonces se realiza de esa manera. Se hace la Sukkot y, digamos, de alguna forma es como estar afuera. La vida moderna ha hecho que la mayoría de las personas vivan en apartamentos y los que tienen la posibilidad de estar en su balcón porque no tienen otro balcón encima, lo hacen allí. Ahora hablaremos de las cuatro especies que se usan. Nosotros tenemos en Levítico, capítulo 23, versículo 40, que dice lo siguiente ¿Cuáles son esas especies? Vamos a ver. Aquí en el centro de la lámina tenemos el detalle de las especies. Tenemos el etrog, que es este fruto amarillo que vemos aquí en la lámina que supuestamente es el padre de todos los cítricos. También dice el fruto de un árbol de la sidra, pero sidra con C. En mi país este fruto no existe, por lo tanto, para mí es totalmente nuevo esto. Luego también habla del lulavi, que es una especie de palmera datilera, ramas de esa especie también tenemos que tener, y también el hadás, que es hojas del árbol del mirto. Y lo más importante también es que pide ramas de sauce de río. Estos tres elementos de la naturaleza más el fruto van a ser usados en la sinagoga en el momento en que se hagan las alabanzas. ¿Qué se hace con ese ramillete como el que ustedes ven acá en la lámina? Se lleva a la sinagoga y cuando se hacen las alabanzas al Señor se agitan constantemente. Imagínense ustedes el poder y la energía que se crea con todas esas personas reunidas, alabando al Señor y agitando esas ramas que el Señor pidió que se tuvieran en estos días. Salvo en Shabbat. Durante el Shabbat estos productos de la naturaleza, estas especies, no pueden ser usadas. Aquí tenemos una foto con una persona en Israel, en el Muro de los Lamentos, con ese ramillete en las manos. Así que entendemos el porqué y el paraqué de ese ramillete que se utiliza en estos días. Ahora volvemos a Deuteronomio, capítulo 16, versículos 13 al 15, y vamos a ver qué promete el Señor si se cumple con esta fiesta. Dice lo siguiente, siete días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. O sea que esta fiesta se va a hacer para qué? Para que Dios nos bendiga con qué? con todos los productos y con la obra de nuestras manos. Y ese es el motivo por el que estaremos alegres. Ahora los dejo con esta imagen y deseándoles un feliz Sukkot a todos. ¡Gracias!